Que mi delirio ha sido niña conocerte Porque te quiero con el alma y con mi vida Y a pesar de que estás comprometida Yo sé muy bien que realmente a mí me quieres Y aunque él trate de ganarse tu cariño Por más que quiera no podrá borrarlo escrito En tu corazón claramente en sus paredes Está mi nombre y soy el dueño que tú quieres En los instantes cuando tú estás a mi lado No existe nada que nos haya igualado En los momentos en que yo a ti te he amado Y aunque estés con él No has olvidado Y aunque quisieras cambiar toda esta historia Porque sería esa mi dicha y mi gloria Yo sé perfectamente que no se puede Porque en un papel Otro nombre aparece En silencio, niña, te amaré En silencio, te amaré Ay, qué difícil es cuando pase por tu frente Tener que ocultar este amor delante de tanta gente En silencio, niña, te amaré En silencio, te amaré Y yo no puedo decir Todo esto que siento por ti Prefiero que el piano lo diga Que el piano lo diga por mí Dice el piano Eddie Páez Ay Acompaña mi tristeza Dice el piano Acompaña mi tristeza Y yo no puedo decir Ya, llegué En silencio ¡Suscríbete!